Seguimos con... Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del criollismo Allá voy Él es, él es, él es Oscar Avilés 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 Dios puso en tus manos el sonido del Perú Por eso la guitarra nadie toca como tú Eres el rey del trino, del rasgueo y del sabor Cuando escucho tu guitarra te lo dice el corazón Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es, él es, él es Oscar Avilés ¡Entra! Todos los peruanos se pusieron en pentón La primera guitarra es Oscar Y de eso no hay discusión Nadie tiene tu ritmo Tu cadencia y tu compás Con orgullo yo les digo ¡Avilés no tiene igual! Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es Oscar Avilés Regresamos con el Oscar del criollismo 74 años ya de peruanidad Por Radio Nacional Tu Voz en la Radio Todavía un poco sintiendo el calor que ha dejado Juan Medrano Cotito Y con Ángela, directora de un centro de música en Missouri Y bueno, en realidad, qué bonito gesto de estos músicos de toda parte del mundo Costa Rica, Ecuador, Chile, Estados Unidos De venir acá al Perú a la invitación de Juan Medrano Cotito No dejen de asistir a la Casa de España Es a partir de la una de la tarde, o sea, comienza el espectáculo hasta las 7, 8 de la noche Y el día de mañana envía el sábado Es importante Este... No apoyar Creo que todos van a salir ganando Tanto ellos, los artistas, como las personas que asistan a escucharlos y a verlos Hablando de una persona también que tiene mucha producción O sea, está muy metido en su carrera En este último año ha hecho muy buenas producciones Y lo hemos comentado ya en otras oportunidades Yo lo podría definir como un guitarrista solvente Equilibrado Sabe a dónde va No hace cosas de más Hace lo justo Y creo que eso es bastante para un ejecutante de la guitarra Este... Fabio Poi Este... Encantado de volverte a tener En esta... En esta... En la segunda media hora del programa Por segunda vez Cuéntanos Fabio Producciones Este... La de Guayo Álvarez Que en realidad El tema con Alvino Canales es una sensación Me parece que está muy bien hecho Muy bien producido Pero sí, esta producción con Guayo Álvarez Álvarez, ¿no? Este... Ya falta poquito nomás para... El galán de Breña El galán de Breña Así es El único hombre que supo amar Así es Ya falta poquito para terminar esta producción Ya ojalá que podamos terminar este fin de mes Y lanzarlo, ¿no? Con fuerza, ¿no? Eh... Unos avances de ese tema Así es Pero estuvo muy bien hecho Y el de Omar Hernando que nos sorprendió Porque lo conocíamos como un buen intérprete Integró Fiesta Fina Este... Aparte que es... Es versátil porque hace música internacional En las mejores orquestas Este... Pero nos... Nos sorprendió con una producción Con doce temas Y acá, ¿cuál mejor? Este Omar Hernando Encantado de saludarte Buenas tardes, buenas tardes Un placer nuevamente estar Con el hijo Fabio por segunda vez Y esperamos que no sea la última No... Que sea siempre la invitación Para poder disfrutar Y hacer más grande nuestra música ¿Qué comentarios de tu producción en primer lugar? A ver... ¿Qué ha recibido? La ha prologado Carlos Rincón Ah, sí, es un gran amigo Lo conozco de muchos años Eh... Antes de... De hacer el disco Eh... Lo hice escuchar Le gustó bastante Eh... Bueno Y él es la persona que ha hecho el prologo Dentro del disco Claro Y Carlos no se mete así nomás O sea Es una persona que conoce el medio Y tiene unas frases elogiosas para ti En realidad La valiente la apuesta Y... Y nada Nos ha sorprendido como compositor Este... Hay un tema que me gusta especialmente Bueno, todos son buenos El de la suegra también es muy lúdico ¿Has escuchado el de la suegra? Es el más pedido ¿Usted también canta ese de la suegra o no? No Barda ahí La bala como está Este... Fabio Eh... ¿Qué expectativas para este año? ¿Terminar el disco de...? Eh... Claro Por supuesto También estamos avanzando El segundo disco de Omar Ya hemos empezado a grabar Ha hecho como 13 canciones más Oye... Y así que vamos a... ¿Usted hace destajo las canciones? No, son canciones que tenemos de tiempo Si no es que se van arreglando poco a poco Y se tienen que soltar ¿No? Como decía, tenía un amigo que tenía un montón de canciones Y nunca la soltó Eh... Es bueno siempre hacer escribir Y hacer que la gente la conozca, ¿no? Esa es la idea 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 Y sabes que Este... No es que no haya No es que no haya compositores Hay compositores Por ejemplo Claro Alejandro Lara no es tan contemporáneo ni moderno Pero creo que es uno de los que siempre apuesta Tiene producciones Este... Carlos que Esporádicamente Cuando su agenda lo permite Hace algo Algo criollo Y es una apuesta importante la tuya Don Marte Felicito Si, si Como siempre con la Con el apoyo del maestro Poy Entonces gracias ¿Qué tal es este A este güeyo? ¿Cómo es este Fabio Poye como productor Como director musical? No, el compadre bien preocupado Responsable el hombre Sí Uh, a media hora Le dice a las ocho Como día Como día Sí, como día Sí, pues yo le dije a ¿Cómo se llama? A Fabio le dije a las once y media Y tú Cinco para las once Me llamó que ya estaba en la radio Yo también le digo Oye, hay que contar el sitio A las ocho en punto Oye, ya estoy acá Si, tía mía Me está llamando Vamos a pedirle a Primero vamos a Por edad creo, ¿no? Con Guayo Cuando comenzamos con Guayo A ver que nos dediquen Un tema Hay algo importante Que es una coincidencia Los dos aparte Bueno, es intérprete En el caso de Omar También es compositor Pero los dos Hacen percusión Tocan cajón Así que Vamos a ver Con la guitarra de Fabio Y con Elio Mendoza Una de las mejores Segundas guitarras Que ya está contratado En el Oscar de Criboísmo Y ya tiene como 40 ¿Qué dice que ha venido a hablar? ¿Qué nos vas a dedicar, Guayo? A ver, vamos a hacer este Bonito tema Que hemos incluido En este compacto Que estamos realizando Con Fabio Y este Tu mirar De Chiquitín Borja Ah, hermoso tema Está lindo Ayer he visto En tu mirada Que no me has olvidado Así es Ayer he visto en tu mirada Que no me has olvidado Que todavía queda en ti Algo de aquel pasado Si piensas tú Si piensas tú volver a mí ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Vida mía Contemos nuestras almas Un amor Nuestras vidas Volverás a ser feliz Como la noche en que te conocí Toda mi vida yo te la daré Toda mi vida yo te la daré Y viviré tan solo para ti Y seguir junto a los dos Por el camino que nos manda Dios Cuando comience un nuevo amanecer Para los dos Volverás a ser feliz Como la noche en que te conocí Como la noche en que te conocí Toda mi vida yo te la daré Y viviré tan solo para ti Y seguir junto a los dos Por el camino que nos manda Dios Cuando comience un nuevo amanecer Para los dos Volverás a ser feliz Como la noche en que te conocí Toda mi vida yo te la daré Y viviré tan solo para ti Y seguir junto a los dos Por el camino que nos manda Dios Cuando comience un nuevo amanecer Para los dos Volverás a ser feliz Como la noche en que te conocí Toda mi vida yo te la daré Y viviré tan solo para ti Y seguir junto a los dos Por el camino que nos manda Dios Cuando comience un nuevo amanecer Para los dos Que bien, es decir, sorprendente Sorprendente no, la calidad de los dos Pero qué bonito, qué bonito tema Y que es el renacimiento de los dúos Ahora vamos a conversar con Alfredo Valiente Antes habían varios dúos Ahora, no, pero vamos Qué bien, qué bien está este Fabio Con nuestro querido Guayo Alvarez Vamos a escuchar un poco de música Una de las referentes Y con los estandartes de la peruanía Nuestra querida Victoria Santa Cruz En este hermoso tema Que lleva por título Para gozar con el ritmo del tambor El ojo del criodismo 74 años ya de peruanía Negro tiene que ser Libre como un cimarrón Negro tiene que ser Con la botica y el tambor Negro ha de ser Pa' vivir con el latir del corazón Negro tiene que ser Va a saborear esta vida Tienes que saber sentir Va a saborear esta vida Tienes que saber sentir Déjate tu cuerpo así Solito te lleve Va a saborear esta vida Tienes que saber sentir Arrímate hacia mí No tenga miedo Va a saborear esta vida Tienes que saber sentir No te acerques No te acerques Que no es el momento Va a saborear esta vida Tienes que saber sentir Así Así Octavito Vente conmigo Ya hará lo que te pida yo Vente conmigo y hará lo que te pida yo Vente conmigo y hará y hará lo que te pida mi cielo Vente conmigo, vente, vente, vente conmigo Vente conmigo, ay pero vente conmigo, vente conmigo, ven Vente conmigo, vente, 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 vente conmigo Vente conmigo Toma mientras, toma mientras Eso es, así brimo, eh Oja, así Ahora vas a ver lo que hago si no me besas Vente conmigo Ahora vas a ver lo que hago si no me besas Vente conmigo Ahora vas a ver lo que hago yo Vente conmigo Ahora vas a ver lo que hago yo Vente conmigo La 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 La, 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 la. Fue nuestra querida Victoria Santacruz en el Oscar del periodismo en esta tarde de sábado en la que hemos podido apreciar varias cosas importantes como el primer festival de música y danzas afroperuanas y afrodescendientes. Estamos ahora con Fabio Pollo, Omar Hernando, Guayos Gares y vamos a estar en la última media hora con nuestros grandes amigos Alfredo Valiente y Ello Rodríguez, sabrosos y añejos. Ahora vamos a saber por qué son sabrosos y añejos. Yo ya sé, pero de todas maneras, este, este, nada, este es el Oscar del periodismo, 74 años ya de peronidad, también estamos preparando el programa especial para recibir al maestro la próxima semana, viene un homenaje callado, el 18, el día de mañana está todo el elenco de Pepe Mantero, Ayala, Terry, para el día 30, nada, este, les recomiendo el programa de mañana también, o sea, creo que hay muy buenos intérpretes y muy buenas, muy buenas opciones musicales. Omar Hernando, definitivamente, vuelvo a repetir la presentación que hice al comenzar esta, el otro segmento de música, es un joven intérprete que maneja un polígota musical, no solamente hace música peruana, música internacional, este, muy requerido en las principales orquestas, y le encanta la música peruana, ha descubierto, o se ha decidido allá a lanzarse como compositor, y creo que no ha podido tener mejor, este, mejor lanzamiento que este, este primera producción que lleva por título Tradiciones, de Omar Hernando. Omar, cuéntanos, este, cómo puede conseguir, este, el público, tu, tu producción. Gracias, gracias, sí, y llamando a los teléfonos al 472-3805-99400-8896, le llamamos a su casa, si desea, ¿no? Delivery, Delivery, ¿no? Claro, con todo cariño, está para, para gozar nuestra música. Ahora sí te voy a pedir, Omar, este, carecidamente, con un favor muy especial, que cantes ese tema, que me gusta tanto, y además estoy muy animado ya a grabarlo con el tema, parece muy simple, bonito, agradable, a ver, este, Omar Hernando, ¿cómo se llama el tema? Dice que me quieres, dice. Ya me quieres, ¿qué quieres? Dice que me quieres, que por mí de amor te mueres, sabes que te adoro, que eres mi único tesoro, Eres mi pasión, mi gran delirio, ya sabes, es el martirio, que no puedo controlar. Dice que me quieres, que por mí de amor te mueres, sabes que te adoro, que eres mi único tesoro, eres mi pasión, mi gran delirio, ya sabes, es el martirio, que no puedo controlar. ¿Para qué fingir pasión si no hay amor? ¿Para qué seguir mintiendo el corazón? Arroz. Pero si el destino a ti te puso en mi camino, dime quién soy yo para decir que no, que sigue el martirio y las noches de delirio, si me dices que me quieres. Ah, ah, ah. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Buena y lumenosa. ¡Dices! Dices que me quieres, que por mi de amor te mueres Sabes que te adoro, que eres mi único tesoro Eres mi pasión, mi gran delirio Y hasta a veces el martirio que no puedo controlar Dices que me quieres, que por mi de amor te mueres Sabes que te adoro, que eres mi único tesoro Eres mi pasión, mi gran delirio Y hasta a veces el martirio que no puedo controlar Para que fingir pasión si no hay amor Para que seguir mintiendo al corazón Pero si el destino a ti te puso en mi camino Dime quien soy yo para decir que no Que sigue el martirio y las noches de delirio Si tú dices que me quieres Bravo, bravo, bravo. No tengo nada que decirles porque todo el mundo, bueno, creo que todo el mundo guarda conmigo un bonito tema, muy sabroso. No, Alfredo, creo que lo definió, lo definió bien Alfredo Valiente, sabroso. Fácil de entender ese sentido, hay una serie de cosas Nos ha sorprendido, nos sigue sorprendiendo Omar, así Otra cosa importante que nos hemos enterado acá, lanza su segunda producción ya, este, Omar, es bárbaro Usted también tiene que componer, pues güeyo Usted que tiene varias historias Ah, ya, lo está pirateando, lo está pirateando Ah, ya, está bien eso Puede ser, ah, claro Claro, claro No, pero yo ya dije que lo voy a grabar yo ¿Ah, también? Claro Ya, pues, nos la regimos Ya No, está, es muy sabroso el tema, está muy bueno el tema, sí, en realidad Este, por favor, repite tus teléfonos, este, Omar Gracias, 472-3805 o 994-00-8896 Guayo Álvarez, estás en el Vía Libertadores, creo Sí, hermano, el musical breña también, estamos ahí atermando Este, definitivamente, no sé si lo comenté acá en la radio Este, Guayo Álvarez con Fabio Poi y con Helio Es uno de los grupos que más trabaja Este, tiene un circuito muy importante O sea, a Guayo Álvarez los días domingos Va a proseguir a sacarlo de su casa Este, es un tipo, es un grupo para amenizar las fiestas Los compromisos familiares, peñas En realidad, este, Guayo tiene una Aparte del repertorio Usted tiene un repertorio para dos o tres horas Fáciles y sin bajar la ceja Así es, así, tranquilo Y Fabio también, en todas partes Ellos trabajan, tiene un circuito muy amplio De, ¿cómo se llama?, de presentaciones Así que, da tu teléfono, por favor, Fabio Claro, por supuesto 99701-2156 Repítelo, por favor 9977... No, ¿cómo era?, se me olvidaba 99701-2156 Así es Así es, vamos a escuchar ahora Este tema de Victoria Santa Cruz Acá en el Oscar del Criolismo Que lleva por título Dios creó al mundo El Oscar del Criolismo, 74 años ya de Peronidad, en el surco número 12 Gracias, maestro Qué grande es usted Qué bien que en nuestra patria Nacieros cada diez Dios hizo a la persona Y a toda la cosa Zancudo, mariposa, geranio, rosa Y en todo este trabajo Yo considero Que puso gran cariño Y mucho enero Hizo a la gaviota A los gavilanes Y a los halcones También Allí la gaviota Y a los gorriones Y a los tambares También Listo a la gaviota También A los gavilanes También Y a los halcones Y a los gallazos Y a las mariposas También 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 Vamos, rapito, ahí Así mismo Así mismo Dios hizo a la persona Y a toda la cosa Zancudos, mariposa, geranio, rosa Y en todo este trabajo Yo considero Que puso gran cariño Y mucho esmero Y hizo a la gaviota A los gavilanes Y a los halcones También Allí la gaviota Y a los gorriones La mariposa También A los mojardones También A los huerequeques También Y a la gaviota Y a los halcones También 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 Este, regresamos Mensajes comerciales e informativos Y regresamos con el Oscar del criollismo Ya regresamos con Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del criollismo Radio Nacional Es tu voz en la radio